Bueno, aquí llegamos donde vamos a tomar agua Vamos a llenar los tanques de agua Estamos aquí llenando los tanques en Half Spring Púchala ahí para que le llenes el agua Tienle bien Qué rica el agua, ¿eh? ¿Te gusta el agua, Axel? Sí Qué rica el agua, la verdad Siempre venimos cada 15 días aquí llenando los tanques de agua Para que miren, Neymar, ¿está buena el agua? Sí, púchale, púchale Es agua natural, agua fresca y rica Mucha gente viene por acá llenando los tanques de agua Es lo más rico de agua, más sabrosa que nunca he probado en mi vida En México parece que así, allá en Atlixco, Púchala también, el agua es parecida Pero aquí estamos llenando los tanques de agua Esta de Garoley traemos los botellos de Garoley Neymar, ven acá Quítalo de ahí, quítate de ahí, porque van a llenar más agua, ¿eh? Vente por acá, que van a llenar más agua Vente por acá Nooo Vamos aquí Llenando los tanques de agua Demasiada gente viene a tomar agua Llenar sus propios tanques de agua Un agua riquísima, como les vuelvo a decir Natural, cristalina Ahí los vemos ahorita en un momento Vamos a hacer otro video Gracias amigos por vernos Si pueden suscribir, suscríbanse Gracias 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 Gracias